Hola a todos y feliz Lunes de Amor. Estamos en la caseta Puebla, Atlixco, y después de una semana que casi me quedo sin voz y con una gripe inmensa, hoy nos vamos a Atlixco. Aquí están mis amigos y hoy ellos van a ser los protagonistas de Lunes de Amor. Nos vemos pronto en Atlixco. Bueno, estamos pasando por el mercado, después vamos a venir por acá a comer. Ya les mostraré la comida de acá porque es identitaria en cada zona. En este caso estamos en Atlixco, como les había dicho, es un pueblo mágico, uno de los nueve o doce, ahora no estoy segura, de los nueve pueblos mágicos. Y obviamente tiene una cultura identitaria que lo hace ser pues un pueblo mágico. Estamos llegando al Zócalo. El Zócalo es el centro del pueblo. Me disculpan la voz pero todavía estoy un poco ronca de la super gripe de esta semana. Estamos acercando a la Rosita de Atlixco. Aquí tenemos una variedad de aguas, helados, etc. Entonces vamos a probar aquí. Yo quiero probar el de chile de nogada. Estamos en tiempo ahora de chile de nogada. Ya les voy a poner por acá por la pantallita una foto de lo que es el chile de nogada para que vean. Vamos a ver qué pedimos. Y el de chile de nogada para probarlo es hecha de nuez con crema y un poquitico, poquitico picoso. Pero está bien, bien rico. Vamos a degustar esta delicia. La artesanía del disco. La señorita Gaby se compró un sombrerillo en 130 pesos. Regateó y se lo dejaron en 150, bueno, de 150 a 130. Esta es una de las calles principales de Atlixco. Sale desde el Zócalo. Y como ven, tiene muchas propuestas artesanales de acá, identitarias de este pueblo. Sobre todo sombreros, porque aquí hay muchísimo calor. Ahora vamos a subir una pendiente bien inclinada. No sé si la pueden divisar allá, pero bueno, ya les estaremos trabando. Ahora tenemos que subir estas escaleras. No sé si pueden ver aquella bandera que se ve hasta el final. No, no la pueden ver. Pero hasta allá nos vamos ahora. Síganme en esta aventura. Qué hermoso los murales. Seguimos huyendo. ¡Gracias! En la selva Andamos en la selva amazónica Bueno, llegamos a un punto Y aquí pueden tomar agüita ¿Cómo se llama esto? Agua de Jamaica Agua de Jamaica Y taquitos Tacos dorados, tostadas Hay una variedad de ofertas Gastronómicas mexicanas Deliciosas Deliciosillas Que pueden consumir acá Aquí, bueno, hicieron un espacio Donde hay baños Y puedes descansar Para continuar Esto me acuerda muchísimo Muchísimo, muchísimo A Le Chang ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡B Ambos! ¡Deoc apagados! ¡Agratamos! Música 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 No, 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 no. Hemos llegado al punto final de este lugar. Ya no hay más escaleras, por favor. Somos felices. Y vamos a conocer un poco de acá, pues, de la voz de mis amigos mexicanos. ¿Dónde estamos? Bueno, ¿qué es este pueblo mágico? ¿Qué es lo identitario de acá? ¿Y qué más que ellos hablen? Qué bueno que son de por acá. A ver, Miss Angie. Oli. Yo, yo, ¿qué? Se puso nerviosa. La cámara se aplombra. Estamos en Atlixco. Aquí, pues, es conocido más que nada por las flores, porque hay bastante. El ambiente, más bien el, pues sí, el ambiente, se permite para que, pues, haya muchas plantitas se siembren y crezcan muchas plantitas muy bonitas. Uy, el lugar de las flores. Entonces, vamos con Miss Irving. Miss Irving no, el profe Irving. ¡Ay, por favor! El miso, el miniso. El miniso, el miniso. Vale. ¿Qué puedo decir de Atlixco? Es muy popular porque hay muchas cosas, ¿no? Como ya lo he comentado de las flores. Pero también podemos disfrutar mucho de su gastronomía, ¿no? Que es, por ejemplo, los típicos dulces que hay por acá o como bocadillos, ¿no? Como, son los chapulines que son muy buenos, ¿eh? Hasta acabamos de probar nieves. Tú probaste la nieve de Nogada, que ya viste cómo es. Y este punto, pues, es uno de los más mayores atractivos de Atlixco, ¿no? Que es, este, la iglesia aquí, creo que se llama San Miguel. La verdad no investigué muy bien. Pero estamos en, pues, aquí prácticamente pueden observar todo lo que es el pueblo de Atlixco. Acá, ayer, ayer hubo una festividad que se llama Weir Atlixcayetl, que es como la conjunción de muchas culturas, este, danzantes. Vienen, hacen como rituales dancísticos aquí en la iglesia y es muy bonita y es muy conocida. Es como algo parecido a la Gelaguetza en Oaxaca, pero aquí en Atlixco. Bueno, pues, aquí un poco de historia de lo que es Atlixco, de donde estamos. Vean la iglesia, qué hermosa. Vean la iglesia, qué bonita. Bueno, Miss Mel, ¿tiene algo con qué concluir? Les presento a Miss Mel. Hola. Pues, aquí también podemos disfrutar de diferentes lugares donde pueden ir a nadar, ir a refrescarse, porque la verdad es que aquí sí hace muchísimo calor. Entonces, pues, la verdad es que hay muchos lugares para visitar y si vienen, venga, preparamos como un bloqueo solar, con mucha agua, una sombrilla, una sombrilla, para que no parezcan un tomatico como Miss Mel. Sí, como yo. Bueno, entonces ya casi nos vamos, nos vamos a disfrutar de una comida deliciosa e identitaria de acá a Oaxaca. Nos vemos en un momentito. ¡Gracias! 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 Miren lo que hay por acá, hay cerveza cubana. Es algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, vamos a ver qué nos vamos a pedir acá. Yo quiero una michelada, por favor. ¡Venga el cerrito! ¡Venga el cerrito! Venga el cerrito, se lleva su cantarito. ¡Nechulada! ¡Gracias! 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 Ahora nos toca comer después de una larga, subir las Y tenemos, bueno, Azusco también es muy famosello por la asesina, la muy deliciosa que él le eligió y la marcoa. A mi él me lo sustituyó en nuestro platito de aguacate, queso, unas cebollitas muy ricas y unos chiles canapé. Y esto es en el mercado. Nos andamos dando baños del Pueblo en el Mercado de Atlixco, y nos sirve un poco. Bueno, más bien, más bien. ¡Provechito, gente! ¡Provechito! ¡Súper rico! Bueno, y ahora nos vamos a ver las flores y a comprar plantitas que venden por acá, en Atlixco, el lugar de las flores. Bueno, nos encontramos en los viveros de Cabrera. Aquí hay muchísimas flores. Bueno, como habíamos dicho, Atlixco es el pueblo mágico de las flores. Y aquí venden plantitas, pues muy, muy baratas, de entre 5, 10 pesos, 15 pesos, así. Y entonces las personas vienen acá y se compran sus plantitas para sus casas. Encontramos otras que están, por ejemplo, las petunias en 12 pesos, calanchoe en 20 pesos, y así hay muchísimas flores. ¡Nos y despedimos lunes de amor! ¡Salud!